Clientes del mercado Bellavista, la autoridad de Dili Policial han conminado a los comerciantes del lugar a vender honradamente. El robo sistemático al público consumidor fue defendido por irresponsables vendedores que opusieron resistencia a la autoridad e inclusive les lanzaron desperdicios de pescados. No, no, no. Esto pesa un kilo. Esto es un kilo pa' tu. Esto no es movible. Aquí tampoco pesa un kilo. Este no es movible. Señora, por favor, vaya a reclamar en la municipalidad. Baja su nombre. No, no, no. Yo ahora tiene que. No va a llevar, no va a llevar, no va a llevar. Tranquilo. Estas balanzas están decomisadas y el régimen de aplicación de sanciones de la municipalidad estipula que si la persona quiere recuperar sus balanzas, tiene que pagar una multa o una sanción del 10% de una UIT. Estos operativos en qué punto de la ciudad se van a ir realizando? Bueno, estos operativos se han realizado en algunos puntos críticos, como por ejemplo la avenida Bellavista, la zona de los pescadores, luego la avenida El Girón Maya de Brito y algunos mercados, como el mercado número uno y el mercado Miquel Abastidas. Tratando de justificar, una vendedora dijo, solo robo un gramito, porque el pescado viene con hielo. Sí, un gramito nada más joven. ¿Un gramito? Pero un gramito ya es algo. No, pero peso normal, por más que dejarle. Un gramito en dos, tres. No, pesan con todo hielo, dígale. Con todo hielo que nos den ahí. Sin recuperar. Al buen vendedor, precio justo a peso justo.